Hola adictos y adictos a las motos, mis rojos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Qué se cuenta? ¿Qué es de su vida, muchachos? Aquí hay un video rápido, no va a ver intro ni nada, pero les quiero comentar. En el video que subí ayer de la Tekken, hubo muchas preguntas, ¿no? De esa moto que, primeramente, ¿cómo sé que es el motor dos válvulas y no el cuatro válvulas? Les muestro. Esta de aquí es la Tekken dos válvulas, entonces, obviamente, no esta viene sin radiador, pero la mayor diferencia es que la bujía en el motor dos válvulas está del lado derecho, ya del lado que está, incluso el carburador es diferente, pero la bujía está del lado derecho. Si ustedes se ponen desde la parte superior, está del lado del acelerador, del freno, allí tenemos la bujía, ya, porque estéticamente es idéntica. Ahora estoy yendo a grabar una comparativa entre esta X-Power y esta GP1, y vaya, por eso las coloqué así. Entonces, acá tenemos la Tekken cuatro válvulas, el día de hoy no salió esta niña porque no tengo espacio para exhibirla. Entonces, ¿cómo se puede diferenciar? Porque miren, esta del lado derecho no tiene nada. Aquí tiene el árbol de levas, y de esta parte, donde está el freno, no hay nada. E incluso esta moto tiene aquí esta tapita, que es donde está el filtro de aceite, que es un filtro bastante grande, un filtro de papel. Entonces, ojo, esta tiene la bujía del lado izquierdo. A ver, si les puedo mostrar, porque este motor es bastante raro, pero allí está, esta es la bujía. De el lado izquierdo, del lado que está el embrague. Entonces, así es como pueden diferenciar. Ahora, en cuanto a valores, también me estaban preguntando, mijos, esta moto yo la tengo aquí en $2,500 dólares, la cuatro válvulas. Y la dos válvulas, ahorita estaba en $2,350. Realmente, en precio van muy similares, ¿no? Porque, como les digo, esta es la dos válvulas. Como pueden ver, es idéntica. O sea, estéticamente es la misma moto, no cambia nada. Pero, esa es la principal diferencia. La bujía del lado derecho en las dos válvulas, y en la cuatro válvulas del lado izquierdo. Ese es el secreto fundamental. Esta yo la tengo en $2,350, la cuatro válvulas en $2,500 dólares. Así que, pilas, mijos. Eso les quería comentar, mis bros. Un video rápido, pero que sirve para aclarar las diferencias entre las dos válvulas, y las cuatro válvulas, y el precio, porque hay muchas personas que estaban con eso. Así que, nada más, mijos. Aquí me despido. Ya saben, alimenten a los animalitos de la calle. Y nos vemos en la ruta. Chao, chao.